¡Bienvenidos gamers! Hemos tenido en el techo de un edificio como tres gigantes, no era jefe pero tampoco era un Heartless cualquiera Y ahorita esta vendría siendo como la cuarta... ¡Ah no! También tuvimos un gigante cuando llegamos al mundo tal cual Vendría siendo como la quinta pelea grande por así decirlo entre comillas A ver a qué se nos va a presentar ahora, aparte de otra de esas madres Nuevas trucas. ¡Sí! Ahora tiene que enfrentar a todos nosotros. ¡Ah no! ¡Entonces va a ser una escena yo creo! ¡Freddy quiere destruirlo! Nuestra probabilidad de suceso es... No tienes que romper los números, VMAX No es la suma de nuestras partes, es la suma de nuestros corazones. ¡Sí! Ok, quizás si nada más va a ser una escena entonces ¡Adiós! Ahí está nuestra réplica Riku ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡Adiós! No, realmente nada más era una estrategia El desespero de tener ningún lugar para correr El deseo de la venganza Un corazón es más que eso ¡Es trabajando juntos! ¡Es un poco de psicólogo! ¡¿Qué diablos?! 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 ¡¿Adiós! ¡¿Qué diablos?! ¡Sí! Ahora el espacio contenía un corazón completo ¿¡WTF?! Un corazón creado de conflictos... ¡Eso no puede ser real! ¿Qué fue lo que dijiste? Solo tengo que verlo para que lo sea real Así que, vamos a verlo Primero, necesitamos un vaso Supongo que ya lo tienes ¿Qué está pasando? ¿Una forma de Darkcube? No se ve tan mal como el último Puede ser un truco Normalmente es ¡Un Vimax! ¿El primero? Sí Espera Es Vimax ¿Qué? Es otro de ellos ¿O es la primera versión que habían dicho? Sí ¡Holy cow! Este se ve un poco más malo No, eso no es El tuyo está atrás de ti Pero no es Vimax ¿Pero sí? Ok, le va a meter el nuevo chip Playlist recorded Pero hay una pieza ¿Ya está el corazón? ¿Sora? Tú eres el que va a completar este corazón Ah, ¿no? Sí, ¿verdad? No está completo, entonces ¿Cómo? No puedes tener un corazón Sin tristeza Sin perdón Sin perdón ¿Ves? Tú vas a destruir Para un amigo de Vimax Pues destruirlo, ¿no? Baymax significa todo para mí. Pero ese chip no es quien él es. Ya he hecho este error de una vez antes. Tadakshi no quiere que exista un Baymax. Eso suena a la gente. ¿Sora? Tiene que ser parado. Ok, ayuda a Gogo y a los otros. Puedes llevar este tipo a nosotros. Gracias. ¡Oh, no! ¡Sora! ¡Lleva a Baymax! ¡Ok, Baymax! ¡Vuelanos! Y Goof y Donald se quedan. ¡Wow! ¿Si va a ser pelea o pura tica? ¡Vamos aquí, chico! Uh-oh. ¿Pero no puedo controlar el target del disparo? ¿Es neta? Ok, por lo menos sí le estamos dando, Pixels. Ok. 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 ¡Vale! ¡Uh-huh! A ver si no me mareo. Tenemos que darle a ese láser. Luego a este láser. ¡Acá! Ok. Ok. Nada más me hizo daño y no le logré pegar. ¡Qué pendejada! ¡Wow! Ok. ¡Wow! Ahí está. Ahí está. Doble cubo. Creo que ya empezó a aumentar la velocidad, Pixels. ¡Wow! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Wow! Ok, ok. ¡Wow! ¿Y eso cómo lo...? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡No manches! ¡Wow! 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 ¡Ahí está! Es que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tres cubos! ¡Perfecto! ¡Come over here, bitch! ¿Y eso cómo lo esquivo? ¡Oh! ¡Esto fue cerca! Ok, tiene su propio servicio de medicina. ¡¿Qué?! No te puedo regresar roto a tu dueño. Es que... Vale. ¡Oh, no, 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 no! ¡Thank you! A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ok! ¡Buah! ¡Perfecto! ¡Se quedó quieto! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! Vale Ya déjame en paz, cabrón Joder Cada vez se pone peor Genial, genial Vamos de nuevo, Pixels Joder No, 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 no No, no, no No ni siquiera lo intentes, cabrón Puñetazo, va de nuevo Toma, toma, toma Ahí está Ok Otro puñetazo Vamos a acabar con él, Pixels Se estuvo bien Joder, 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 joder No, 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 no Cuidado, V-Max Ahí está Ahí está Wow Perfecto Ay, oui What the fuck is that? Wow No No, 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 no Venga El último Here you go No que no Acabamos con él What the fuck Qué buena escena, eh Qué pedo Oh, shit Oh, oh Quiere matar a V-Max Ay, wey Estuvo cerca, eh Le regreso a Hiro Un brazo de V-Max Y no te quiero platicar Lo que causamos Espero que Hiro Se controla emocionalmente A ver Quítale el chip Pero por qué está triste Si ya no existía Como quiera que sea este Yeah, dude You don't need to go that far Maybe we can find another way Like Ahí va It's the right thing to do Pues ya, hazlo No entiendo ¿Logramos? ¿Qué se supone que hay abajo Otro V-Max Igualito? Pero el verdadero V-Max Está ahí con él No lo entiendo Tadashi Podría haber hecho La misma cosa Pero Hiro ¿No es eso Es el corazón de V-Max? ¿No es el corazón de V-Max? No es bien V-Max Está aquí V-Max? ¿Y el otro? Debe ser el Uh-oh ¿Qué pasó? ¿El ojo? No es bueno El mapa esta muy chido, eso lo tengo que aceptar, la neta, muy muy fregón. ¡Hey Axel! Hey, me gusta el mirar, corta tu pelo también. ¿Entonces vas a probar tu? ¿Tienes un corazon? Ah... ¿Tienes...? No lo sé, tal vez más. Pero siempre te pones la misma cosa. Si no se rompe, no lo fixas. Esta es la forma que me sacas de una crowd. Y es un lugar tan fácil de recordar. La neta. ¡Qué pensado! Oh... No... No realmente. Ok, ¿so? Nuestro entrenamiento ha casi terminado. Sí... En algún lugar dentro de mí es Naminé. Si podemos liberar a Roxas, también podemos liberarla. Como Naminé. ¿No? Naminé fue creada cuando Sora me liberó de su corazón. Así que... Ahora que está parte de mí de nuevo, pensé que todo fue correcto. Pero ella no puede mirar este bosque. Siento el viento en su cara. En su cara. Y si pudiera, sería diferente para ella. Su tiempo fue corto. Pero ella lo vivió y eso lo hace ella. ¿Qué derecho tengo que tomar esos sentimientos y experiencias? No lejos de mi aún, pero no me pertenevimos. No me pertenece nada. No. No es para ella ni Roxas. Lo sé. Excel. No te preocupes, vive adentro de... El nombre del niño fue Ventus, es uno de los últimos puestos puestos que estamos buscando, creo que todavía me ha memorizado, Ventus, oh sí, muy memorizado, ahora que vamos a volver, estoy preocupada por todo, bueno, no tienes que preocuparte solo, Axel, Ahora que tenemos amigos ¿Regresamos? Ah, mira la nueva llave, que pex, está muy moderna, ¿no? ¿Y Mickey qué trae? ¡What the fuck! ¡No manches, qué pedo! ¡Adiós, Mickey! ¡No! Ahora a rescatarlos Va de nuevo este güey ¡Que bien friega! ¿A la mansión? ¡A la mansión! ¡Qué bueno que se salieron! ¡Vamos! Ok ¿No nos han descubierto aún? Sí, ya, este ya sabe ¿Qué bueno que se salieron? ¿Qué bueno que se salieron? ¿Qué bueno que se salieron? Memories ¿Por favor, yo he creado suficiente víctimas? Sí, tú has Todos los niños se sacrificaron en el nombre de tu investigación Uh oh So make things right Hmm I told you I did not take her Her disappearance was why I put a stop to the research And that makes you honorable You used Roxas and Aminé And threw them away I doubt there's a merciful bone in your body You took the glow And hid her Now show me the data you are hiding here Roxas and Aminé If there is any reason that I still draw breath It is to atone for what I did to them He said Roxas Yeah Shhh That man needs us Yeah Shut the fuck up, dude A few years ago What is it that you expect will happen? The child's memory holds a mystery to unravel One concerning the battle we seek between light and darkness You know something and that is why you stop the experiments You are completely inhuman, Zephyro, no? We shall soon see Why are you? Yuhu Ay wey Qué pero Uh 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 Excuse me You are you? Oh, well I'm looking for a friend who used to live here No. No, 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 no. No un paso más. ¡Suscríbete! ¡No manches, güey! ¿Qué? ¿Y ese quién fue? ¿Qué pedo? ¿Nada? ¿Qué pedo, güey? No entiendo. Ellos... me protegieron. ¡Hainer! ¡Suscríbete! ¡Ok! Me sorprende la organización. Esto es treason. Veo lo que está sucediendo. ¿Entonces no estás fuera? Ya me voy a quedar con la duda de qué va a pasar. Obviamente lo van a encontrar en Friega en el pueblo, no manches. ¿Están bien? ¿Estás bien? Sí, creo. Nadie sabe los cambios y turnos de Twilight Town mejor que nosotros. Estás amigos de Roxas. Es cierto. ¿Y también lo conoces? ¿Estás bien? Oh, sí. Muy bien. ¡Pedro! Creo que es más importante sacarlo del corazón de Sora. Porque este tipo aquí es lo que yo llamo un líder. Esa es la única prueba que tenemos de que Roxas fue nuestro amigo. Dime sobre él. Queremos saber más. Mi querido maestro. Estás seguro. ¿Quién está ahí? Evan, ¿es tú? Así. A esos noviembre que estás haciendo. No parece muy bueno. No parece muy bueno. He estado esperando por esto. Me dejé una vida normal para plantarme en la organización. ¿Qué? Y cuando escuché que Xehanort había ido buscando a ti. Realizé que era mi oportunidad de encontrarte también. ¿En serio está de mi equipo? Neta es como un... ¿Es neta? No sé por qué, pero no me parece muy confiable, Pixels. Pues muy bien, Pixels. Yo creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí. Espero estén disfrutando mucho de la serie. Se preparen para conocer un nuevo planeta. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.